Bienvenidos a Rebeca Cocinitas Hoy vamos a preparar una mousse de chocolate blanco Y los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra mousse son los siguientes 250 gramos de chocolate blanco 500 ml de nata para montar, esta tiene que estar bien fría Virutitas de chocolate para decorar Yo voy a utilizar de chocolate con leche Sirope de chocolate Y una hojita de gelatina Con todo esto dicho, empezamos con nuestra receta Lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate al baño maría Este paso también lo podéis hacer en el microondas Pero bueno, a mi me gusta hacerlo más al baño maría Así que vamos a derretir el chocolate en su totalidad Una vez derretido Cogeremos un vaso y pondremos un poquito de los 500 ml de nata Y lo demás lo echaremos en un bol grande Escurriendo bien el brick para así que toda la materia grasa caiga en el bol Con el chocolate que esté un poquito a temperatura ambiente Vamos a ir mezclándolo en forma de hilo con la nata Poquito a poco Hasta integrarlo por completo Y una vez que ya hayamos echado todo el chocolate en la nata Vamos a meterlo en la nevera Mientras tenemos en la nevera el chocolate y la nata Vamos a poner la gelatina en agua a hidratar Y una vez hidratada Escurrimos y ponemos en la nata que habíamos puesto en un vaso Esto lo calentaremos en el microondas Una vez caliente Vamos a montar nuestra mezcla de nata y chocolate blanco Y vamos a añadirle también el poquito de nata con la gelatina que teníamos Esto es para que nos quede más espeso Pero si no queréis añadirle la gelatina Y os gusta la textura que queda una vez montada No hace falta que lo pongáis Así que montamos Mientras lo metemos en la nevera Y ahora vamos a decorar nuestras copas En el fondo vamos a poner un poco de sirope de chocolate Y después vamos a ponerle también a chorro por alrededor del vaso Y vamos a ir moviendo de tal forma que queden como rayos o rayas de chocolate Algo así Una vez tengamos esto listo Vamos a ponerle el chocolate blanco Después en mi caso yo he decorado con una manga pastelera y una boquilla de estrella grande Y le he puesto chocolate por encima ¿Veis? Pero esto es opcional Vosotros podéis decorarlo como más os guste Yo os doy una idea Y después de esto le pondremos también las virutas de chocolate por encima Y listo Esto es todo para nuestra mousse de chocolate Antes de servir tenemos que tenerla bien fría en la nevera Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludito y hasta la próxima cocinillas Chao Gracias por ver el vídeo Qu eco